Este es el momento en que la Policía Nacional de Colombia entra a la casa de uno de los presuntos delincuentes que había capturado al papá de Lucho Díaz, el futbolista de Liverpool y de la Selección Colombia. Cabe aclarar que duró 12 días en cautiverio, pero según el informe, estas personas capturadas fueron las encargadas de hacer como el secuestro exprés y posteriormente llevarlo a los delincuentes mayores, en este caso al grupo ELN. Hay muchas especulaciones en este secuestro, porque en el video, en el momento de la liberación apareció un carro de valores y muchos se han atrevido a decir que hubo que pagó un rescate y muchas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que aquí estas personas que fueron capturadas, pues posiblemente den declaraciones y se pueda conocer un poco más la verdad de este secuestro. Muchas personas han utilizado esto para politizarlo, para decir que es culpa del gobierno, que es culpa de Petro, como todo el mundo, o todo el mundo no, como la oposición, algunos de la oposición dicen acá en nuestro país. Otros han ticdado que los grupos pertenecen que a la derecha, que a la izquierda, bueno, en fin, han sacado muchas conjeturas a raíz de este secuestro. Pero aquí la policía, pues, una vez más, hace lo suyo y da estas capturas. Dejen los comentarios. Le cumplimos al país y en menos de 72 horas después de la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de nuestro futbolista Lucho Díaz, hemos capturado a los secuestradores. Nuestro compromiso con Colombia desde hace cuatro años es hablar con resultados y esclarecer las conductas delictivas que más afectan la vida y la integridad de los ciudadanos, más aún si se trata de graves violaciones a los derechos humanos y de casos que nos avergüenzan ante el mundo. Queremos informar que gracias al trabajo articulado de nuestro equipo de fiscales, de nuestro CTI y de la Policía Nacional, presentaremos en las próximas horas ante jueces de control de garantías a tres de los presuntos secuestradores del señor Luis Manuel Díaz y su esposa. En diligencias realizadas en la madrugada de hoy, en Maicao, Guajira, fueron capturadas dos de estas personas conocidas como alias Marlon y El Negro. Estas dos capturas se suman a una realizada el pasado 31 de octubre en Barrancas, Guajira, de Yerdinson José Bolívar Bolívar alias Arenca, quien fue imputado en su momento por el delito de concierto para delinquir y desde el 7 de noviembre permanece en centro carcelario. A estas tres personas se les imputarán en las próximas horas, de acuerdo con el posible rol delictivo ejercido, delitos como secuestro simple y extorsivo y hurto. Todos los elementos de prueba dan cuenta de que estos hombres participaron en la planeación y logística del secuestro de los padres de nuestro futbolista Lucho Díaz. Al parecer, realizaron vigilancias, seguimientos para conocer los movimientos de las víctimas y establecer la forma en que serían engañadas para posteriormente ser secuestradas la tarde del pasado 28 de octubre. Del mismo modo, dentro de la investigación se establece el vínculo de todas estas personas con el ELN en la realización de este secuestro. Nosotros en la Fiscalía seguimos hablando con resultados hasta el último día de nuestra gestión, en la calle y en los territorios.